Termas de Corenzula ¿Tenés el tapón? Te va a ver Mira, voy a buscar el tapón de allá Tiene que haber, mette la mano y fíjate, no sé si es para abajo o para el costado En algún lugar se va el agua Sí, no, pero va No, 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 no ¿Vale? Aquí está alto o de alto? ¿Cómo? ¿No? No sé si voy a entrar A ver, a ver Acá es el tapón Acá es el tapón ¿Vale? Mirá, tenés la de baño y la de suave Poco, eh Bueno, dulce, maño No, no, no Nada Yo pondría una piedra ¿Quién te dice que cae en auto ahí? ¡Hola! ¡Ah, sí! Dale, manejate